pero qué modelo es esto hola a todos como están espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a visitar a la importadora de carteras, bolsos, billeteras y accesorios ellos venden por mayor y menor y también envían a provincia vamos a estar preguntando los precios los contactos para que hagan sus pedidos están dentro del video así que muchas gracias a todos donde puedes ubicarlos está ubicada en Caldería Full Tientas cercado de Lima Gerón Mesa Redonda 952, interior 115 así que amigos muchas gracias por seguirnos a nuestro canal Grex TV te invito a que te suscribas donde dices suscribirse y suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones así que vamos a preguntar los precios cómo están las carteras importadas vamos a preguntar los precios de las carteras usted vende carteras? ¿son bolsos qué son? a ver bolsos, carteras, tipo baguette, bolsos de NASA todos esos modelos que se están mostrando son modelos de la marca Nikoli, una marca americana son en cuero vegano a ver los precios por ejemplo usted como está viendo ahí el precio de los bolsos y las mochilas están en 370 soles cada uno ya por ejemplo de ahí como usted está viendo eso ¿cuántos están en los precios de ahí? bueno ahí tienes la primera parte uno donde están las tres chicas ese de ahí está en promoción en 200 soles es de la marca Niki de la misma línea de Nikoli una marca americana tienes el bolso de besitos que está en promoción a 299 tienen las mochilas en cuero vegano a 370 soles en diferentes colecciones los modelos bolsos en jean igual a 370 soles todo lo que son última colección en jean jean con cuero vegano eso es lo que están viendo sí, 370 soles cualquiera de ellos cualquiera de ellos ahí tiene varios modelos varios modelos cada uno es un diseño distinto todos son diseños exclusivos ya a ver el siguiente eso tienes ahí bolsos de masa tienes juegos tienes un juego ahí de 420 la unidad ¿cuál es juego? esos el guinda y el verde están con sus piezas en la parte delantera ya y tienes los bolsos de viaje están en la parte de arriba de cuadros 420 de allá arriba ¿y eso de ahí cuánto está? 420 en amósfera de cuadros y en pares ya luego tienes las telas y tienes estas de acá de promesión ¿de acá? ají tienes todo lo que son telas tienes aquí juegos también ya eso de ahí por ejemplo ¿cuánto está? 370 soles las carteritas las carteritas tienes en el extremo de allá combos el latino ya ¿eso cuánto está? esos combos están en 370 las carteras y las billeteras en 160 pero en combos te lo puedes llevar en 480 ya ¿abajo esos? igual tienes mochilas en nikki a 200 soles en promoción tienes morales a 200 soles en promoción acá tienes estos de la vitrina en 250 soles 250 en promoción ¿cuánto está? 250 en precio de promoción todos son de Nikolita ¿qué modelo es esto? billetera 200 soles 200 soles billetera compacta 150 150 soles ¿ya de ahí? billetera tarjetero 130 130 monederos cualquiera de estos a 139 139 ese es precio por unidad por unidad ¿se venden si es por mayor? es otro precio ya otro precio sale a 100 ya ya ¿cuánto está? morales 200 soles 200 soles billeteras en oferta 100 soles 100 soles morales a 50 en oferta oferta 50 soles billeteras a 50 también en oferta 50 soles ya darme precio esa maleta ¿cuánto está? 399 y cualquiera de las 2 399 399 ¿y qué más tienes? señorita ya que me ha dado los precios de las carteras todo esto ahora quiero que me indique la dirección exacta cómo pueden llegar las personas acabo de ver las carteras todo usted lo que vende de la marca ¿cómo se llama? Nicoli Nicoli dígame la dirección exacta de esta tienda por favor bien estamos ubicados en Girón Mesa Redonda 952 interior 115 galería full tiendas encercado de Lima ¿algún número teléfono por favor? a media cuadra de la renie que estamos ¿tienes algún número teléfono? el 994 172 161 ahí nos pueden contactar para brindarle mayor información sobre los modelos tanto sea precio unidad a precio por mayor somos importadores directos ya correcto muchas gracias esta cartela es otro modelo ¿pero qué modelo es esto? esto es la marca Nicoli en coro vegano ya es la colección Tour en París el precio es 370 soles la unidad y 270 soles a por mayor muchas gracias muchas gracias por ver nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones para siguientes videos que vamos a seguir subiendo y no te olvides comentar comenta que video podemos grabar que cosa quieres que comparta con todos ustedes muchas gracias gracias